Hola chicos, hoy traemos un equipo con Palkia y la verdad el soporte de aquí es Lapras, Lapras se lleva mis respetos porque con Bramido Dragón vamos a potenciar a Palkia para que se le suban dos niveles de índice crítico y sabemos que con dos niveles tenemos un 50% de meter un crítico, aparte le metemos Periscopio a Palkia para que ya tenga con esto tres niveles de índice crítico y a partir de aquí cualquier golpe que haga Palkia con Hidrobomba, con Corte Vacío o Tierra Viva va a pegar con 100% de crítico, o sea todo va a ser crítico. Va a estar bien devastador este Palkia y por si fuera poco Corte Vacío que va a ser el movimiento principal que vamos a utilizar tiene todavía un alto índice de golpe crítico, o sea un nivel, entonces en este caso Palkia va a estar con la ayuda de Lapras con cuatro niveles de crítico, o sea 100% crítico y pues ahora sí, lo que quiero es meter va a pegar crítico, está muy excelente esta combinación y para coberturas tenemos a los otros cuatro pokémones, tenemos a Scyzor por si nos salen las molestosas hadas meter con puño bala y estarlos ahí digamos que derrotando fácil, Alavis para pegar dos veces y Brinko para bajarles velocidad a los oponentes, Amuleto puro para que no te le hagan nada y Terratipo Fuego para contrarrestar sus debilidades. Ferro Paladín con energía potenciadora en velocidad simplemente para que Ferro Paladín vaya y dé el último golpe por su velocidad, sabemos que es muy débil en defensas tanto en HP, pero bueno choque anímico para bajar ataque especial a Bocajarro para dar golpes bien macizos y Psycho Corte por si se ocupa derrotar algún veneno, un oki doki o algo así. Arcanine, el Arcanine normal con su intimidación, vaya sidra para que aguante este Arcanine, también es soporte, tienes a Lapras y Arcanine como soporte, velocidad extrema por si ocupamos dar un golpecito final, Alarido para bajar ataque especial, Fuego Fatuo para bajar ataque físico, o sea quemarlos y Invite Igneo para estar pegando. Y Relabón con chaleco asalto, Fito Impulso, ida y vuelta, desarme y sorpresa. Este es el equipo, aquí está el código de renta, muchas gracias a Cisco y pues vamos a ver los gameplays que se pusieron bien sabrosos. Estos chamacos nada más saben que pueden meter mil legendarios y no se tientan el corazón y los meten, les vale cacahuate, así que vamos a meter acá atrás nosotros. ¿Qué será bueno? Contra Arcanine, les ganamos, no con esto no. Podemos meter Iron Valiant y metemos a nuestro Arcanine. No sé. ¿Podemos desarmar gente? Sí, vamos a jugar así. Venga, venga, vamos a probar la estrategia de Lapras con Palquia. Simplemente es meter Bramido Dragón con Palquia sobre la, sobre, perdón, me equivoqué, que estoy diciendo. A ver otra vez, me regresé. Vamos a meter Bramido Dragón con Lapras hacia Palquia para que con eso Palquia tenga el 100% de índice de crítico. O sea, se sube tres niveles por su Periscopio, con Periscopio sube uno, Bramido Dragón le sube dos, o sea ya tiene tres. Y si no me fallan las cuentas con tres índices, creo que ya tienes el 100% de un crítico. Así que no quiero que Muk se... A ver. Maldito Muk. Vamos a atacar a Muk así. Voy a meter Hidrobomba. Pero quiero atacar a Muk. Y refuerzo. Si se protege, lo voy a odiar mucho. No, vamos a ir Bramido Dragón así. Corte vacío, pégale crítico papi, pégale crítico. Excelente, pero tiene mucha defensa del maldito, eh. Trampa rocas. Ay, mi idea no es cambiar de pokémones. ¿Qué va a hacer Muk? Es más lento que nosotros, ¿va a hacer espacio raro? ¿O va a hacer desarme? ¿Qué va a hacer Muk? Puño de drenaje. Uh, es un Muk atacante físico, eh. Porque así nos bajó bastantita vida. Bueno, ya metimos Bramido Dragón. Ahora sí empieza la cumbia de Palkia. Podemos cambiar pokémones, o sea, podemos cambiar a Lapras para meter más, eh, presión. Lo voy a meter así. Y cambiamos a Palkia por, por él. Sí, 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 ¿por qué no? Para proteger tantito a Palkia y meter más presión. Ahorita sus pokémones son más lentos. No sé quién tenga atrás. Mewtwo. Eternatus. A ver. Las piedras me pegan. Ponemos el campo y se viene un Tera. ¿Por parte de él se viene un Tera? No, tierra viva. Pega con crítico. Súper eficaz. Crítico. Esa leyenda del crítico. Excelente. Maravillosa jugada, diría el meme del chavo de... Uy, bien, ¿eh? Esa planchita corporal iba con todas las de matar a Lapras porque sabemos que es débil a tipo peleador. ¿Quién es el otro pokémón? ¿Quién es el otro pokémón? Dragapult. Ok, Dragapult. Somos dragones. Me estás forzando a meter protección. Y que te meta a desarme. Ah, sí. Fito Impulso le atacaríamos a él, pero primero vamos a meter un desarme. A ver qué hace Dragapult. Me protejo. No quiero que me ataques con Dracoflechas o algo así. Se protege él también. Y Dragapult, ¿qué va a ser explosión o qué? Acoso. Ay, Perruski. Estoy acosado, estoy acosado. Desarme, tómala. ¿Qué le quitamos? No le quitamos nada. Ok. Acoso, es tipo bicho. Bien. Pues metemos corte vacío, tierra viva. Corte vacío así y... Y de vuelta. Vámonos, chavos de aquí. Vámonos. Onda Trueno. Ok. Es el típico Dragapult soporte que está molestando aquí a todos. Y de vuelta. Adiós. Ya no quiero estar acosado. Ja, ja, ja. Es como canto mortal que pues... Hay que irnos porque luego aquí nos hacen cosas. Viene Iron Valiant. Porque vamos a hacer este... Ferropaladín va a ser más veloz que Dragapult por su... Por su... ¿Cómo se llama? Su energía potenciadora. Ok. ¿Qué nos va a hacer la roca? Tengo miedo. Porque... Ferropaladín es muy... Ok. Mencha corporal. Oh, nos hizo buen daño, eh. Corte vacío. Adiós. Ya, muérete. Dragapult. Bye. Crítico. No salió la leyenda. Sí. Golpe crítico. Excelente. Asegura los críticos con Bramido Dragón. Y ya. Y ya. Así de fácil. Asegura tus críticos. Ja, ja, ja. Nos recuperamos lo que nos quitó las piedritas. Creo yo. Y saca Mewtwo. Por mí está bien. Ejerce presión Mewtwo. Sus ataques no nos harían tanto, tanto daño. Así que vamos a quitarnos a Mewtwo o a la cosa esa. Como que me hagas presión. Sí, tiene presión, ¿no? Dijo. Eh, habilidad. No, no salió. Eh. A bocajarro. No, choque anímico para quitarle a Mewtwo ataque especial. Se protege. Está bien. No voy contra ti, pirita. Te estoy dejando al final. Y hacemos choque anímico. Apácatelas, Mewtwo. No te matamos, pero te bajamos ataque especial, papi. Eso. Eso me gusta. Psíquico. Ay, me va a doler. Ja, ja, ja. ¿Y si me dolió? Ouch. No importa. Palkia no se puede mover. Pero se está recuperando aquí poco a poco, Palkia. Digo, le bajamos un nivel de... Ay, qué bruto. No, está bien. Ahorita hago ida y vuelta. Y ya vuelvo a poner el campo. Con el campo, pues digamos que las piedras que puso no nos harían tanto, tanto daño. Hacemos corte vacío otra vez. Y aquí hacemos sorpresa. Quiero ver si Mewtwo se va a proteger. Si se protege, le hago fitoimpulso a la piedra. A Mewtwo. A ver qué tanto daño le hacemos. Sus psíquicos. Nada. Pum. Ok. Es un extraño equipo de Mewtwo. No falles. Plancha corporal. Golpe crítico. Y no falles. Corte vacío. Que salga la leyenda. Que salga la leyenda. Golpe crítico. Ahí está. Todos los golpes que hemos dado con Palkia han asestado un crítico. Así que yo creo que el rival se va a retirar, ¿no? Tiene que retirarse. Ese Stonejourner no creo que nos haga mucho. Digo, si tiene buena defensa. Tierra viva para no fallarle. Y que salga la leyenda. Y fitoimpulso. A ver. Retirada. Así de fácil. Así de sencillo. Palkia control. Bramido dragón. Te da victorias. Está muy interesante su equipo. Pokemones que no había visto. Pero creo que todo se va a ver potenciado con el fuego. Si quiere fuego. Le vamos a dar fuego. Podemos meter un Scizor. Para meter prioridad. Pero con Scizor. Nada más nos llevaríamos a. Florgris. Florgris. O como se llame la floreza. Por ser tipo hada. Y con teratipo fuego. Si no nos revienta bien machín. Y si pone a Turcul. Podemos jugar a Arknight. Vamos a empezar así. Y con Lapras. Y. Palkia atrás. Porque siento que puede empezar con. Turcul. Y no sé. O con el fantasmita. La roca fantasma. No recuerdo como se llama. Para meter espacio raro. Todo su equipo es lento. O a lo mejor la Florgris. Mete espacio raro. Así que vamos a meter. Puño bala. Puños balas. Para hacer este. Mucho daño. Ok. Excelente. Sí. Porque si metía yo. A la palca. No la iba a. Sanguasear aquí. Rompemoldes de nene. Pues te quito tu. Méndigo rompemoldes. Velo Flor. Ah. El nene. Ja ja ja. Está bien. Estás bien. Metemos al arido. Y metemos. Puño bala. Vamos a obligar. A que haga Tera. No. Mejor me protejo. Así. Obligamos a que haga Tera. No. No obligamos. Nada. Protección. Protección. Ok. Soy más veloz yo. Entonces. Garrote leana. Aguas. Aguas chapulín. Metemos al arido. Se protege. La muchacha esa. Que tanto le bajamos a Eterna. Al nene. Bien. Entonces. Si te vas a poner así. Metemos. Emite ignio. Y metemos. Tera fuego. Puño bala. Él es más veloz que yo. Puño bala no. Pero pues si nos hace Garrote leana. Pues ya no nos haría mucho. Mucho daño. Ok. La quita. Y a quien va a meter. Chillapogo. Quien es Chillapogo. Oh. Tú eres Chigapollo. Está bien. Me ayuda. Mi envite ignio. Va a pegar. Mucho machín. Si hace Garrote leana. Pues. Pues no nos afectaría mucho. Y si hace. Si se protege. Pues. Si nos va a doler. Puño bala no le hace nada. Ni cosquillas. Uy. Si le bajamos bastantito. Aunque no sea eficaz. Garrote leana. Pim. Nos bajó mucho. Nos bajó mucho. Y envite ignio. Le vamos a bajar bastante también nosotros. Por poco y nos lo llevamos. Alarido. Para bajarle a la cosa esa. Y metemos protección. Que se acabe el sol. Probablemente él también la haga a Terafuego ahí. Barrera espinosa. Yo me protejo. El siguiente turno te meto puño bala. A ti. Ogrepon. Y no creo que lo aguantes. No. Mejor te meto velocidad extrema. Alarido. Y alarido. Toma que te la. Chilla. Pogo. Tomo Torkoal. Bajamos aquí. Onda Ignea. Perfecto. Ninetales. Bueno Ninetales. Este Arcanine la aguantas bien. Muy bien chiquitín. Ahora le metemos un velocidad extrema a este compadre. Y a este le metemos. Alas Bees. No. Creo que no debo de dejar que maten a. A él. Así que metemos a Lapras. No. A Palkia. Vamos a meter a Palkia. Venga Scyzor. Venga señor Palkia. Por si nos ataca con Onda Ignea o Garrota Eliana. Pues no nos hace mucho daño. Digo sí porque está el sol. Metemos presión. Uh. Quitó a Chilapogo. Otra vez mete a Eternal. O sea esta muchacha. Velocidad extrema. Adiós Nene. Adiós Oggerpun. El Nene. Ja ja. El Nene. Qué buenos apodos te ves aquí de repente en combates amistosos. Para los que me preguntan. Oye. ¿Por qué no puedo jugar con estos equipos en combates clasificatorios? Es porque todavía está la regulación F. Y hasta mayo es cuando ya puedes jugar estos en clasificatorios. Pero en combates amistosos sí se puede todavía. Ok. No le puedo bajar características. Pero no sé si lo pueda quemar. Eso sí. No me acuerdo. Vamos a quemar a Eternal. Y a él vamos a hacer protección. En la Cetera. Ok. Tera qué. Tera fantasma. Ahora es Tera tierra. Tera qué es. Tera agua. Ok. Te puedo quemar. Mientras te pueda hacer daño. Lo voy a hacer. Protección de Palkia. A ver si se protege ella también. Amor. Se protege. Envite. Ignate a par con solecito y todo. Ay. No la mató. Pensé que sí le íbamos a derrotar. Fuerza lunar. Protegida estamos. Y que va a ser el Goldrook. O cómo se llama el fantasma ese. Fuerza equina. Uy. Sabrosano. Sabrosano. Pues aquí meto mi Lapras. Yo aquí meto mi Lapras. No vas a ver qué voy a hacer. Así que metemos a Lapras. Ya me protegí. Puede ser que hagamos Gota Vital. No. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Maramido Dragón. Y aquí metemos. Mi Hidrobomba no le va a hacer nada. Corte vacío no le hace nada. Me la juego un Tierra Viva. O sí. Sí un Tierra Viva pero con refuerzos. Refuerzo y Tierra Viva. Tiene mucha defensa especial esta mona. Así que vamos a hacer refuerzo. Y tiene mucho ataque especial también. Tierra Viva. Por favor. Uy. Sí. Tenía miedo. Tenía miedo. Dije. Donde quede con un HP me revienta con un Fuerza Lunar. Pero bien. Bien. Palkia. Puño Drenaje. Tómala. Nos baja mucho. Bien. Pues nos protegemos. Digo. Nos subimos con restos. Y ahora sí vamos a ver. Bramido Dragón. Protección Bramido Dragón. Sí. Y apogo otra vez. Otra vez tú. Lo bueno es que el Día Soleado se termina. Oh. Tienes la madre esa que le da mucho. Bramido Dragón. Y metemos protección aquí. Vamos a hacer que salga con su onda Ignea o algo raro. Metemos aquí Bramido Dragón. Ahora sí vamos a pegar con críticos papi. Críticos potenciado. Nuestro Dalk. Nuestro Palkia. Perdón. Te voy a decir Dialga. Dialga. Puño Drenaje. ¿Cuán? Entonces hemos gota vital otra vez. Rayo Solar. ¿Contra quién? Eh. No sé. Mala. Uy. Está bien. Excelente. Pero no nos hace tanto daño. Puño Drenaje no lo aguantaríamos con este otro chamaco. Así que vamos a hacer gota vital para aguantarla. Sí que vamos a hacer gota vital para aguantarla. Mete crítico. Mete crítico. Mete crítico. Refuerzo. Todo se va. Ouch. Adiós. Qué buena. Maravillosa jugada. Palkia dice. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí mando yo, papá. Aquí mando yo. Y venga, venga. No, yo creo que ya te retiras, compadre. No te va a quedar más que... Le meto un refuerzo para reventarte con tierra viva. Así. Pum. 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 Te retiras. Adiós. Excelente. Me causa, me causa ahí ruido Mewtwo con... Con esta muchachona. ¿Cómo se llama? Ninetales. Ok. Aquí podemos iniciar tranquilamente con... Con... Palkia Lapras. Los únicos que me harían daño sería... Si acaso este Electro Furia con... Cometa Draco, pero pues somos más rápidos. Y creo que ya nada más Hada. Ah, bueno. Y un... Fuerza Lunar de Lapras. De Lapras, perdón. De Ninetales. Así que... Atrás podemos meter a Scyzor. Que Scyzor, pues... Mewtwo no nos haría mucho. Y... ¿Quién sería el otro? Otro... Mmm... Yo creo que... Iron Valiant. Por el lado de velocidad. Nos podemos llevar a Mewtwo. No. Pero le haríamos buen daño. O Arcanine para bajar el ataque. Pues es que no muchos. Mmm... O sea, cosa es Steel Fuego. Digo, Steel Tierra. Así que... Puedo meter a él. Eh... Bueno... Metemos a Rilabum. Y en dado caso que se ocupe. Si no hemos... Eh... Si no hemos derrotado a... A este Ninetales o... A Ferrozaco. Pues sí va a ser este... Blanco fácil nuestro... Rilabum. Así que podemos guardar el Tera. No queremos gastarlo. El único movimiento que nos pudiera hacer mucho daño. Te digo, son los movimientos Hada o Dragón. Aquí en este caso... Electro Furia o Ninetales. Que probablemente empiece con Ninetales. Sí. Ok. Excelente. El Himon Top. Ahí como que brincando. Preparado para meter sus madrazos. Ah, Himon Top. No. Himon Chan. ¿Qué andas diciendo tú, Martín? Digo tú, MTMSH. Ok. Vamos a meter protección. Y a ver si nos sale meter Bramido Dragón. Protección. Si hace sorpresa que le haga Palkia. Excelente. Se protegió Palkia. Y va a meter su Vela Aurora. Cosa que si nos sale bien... Si nos salen bien los números... Eh... Pues... Ahí ya está. Golpe vacío. Corte... Perdón. Corte vacío. Ya sería crítico. Y... Digo, sería... 100% crítico. Y vamos a ver si... Podemos hacer algo bueno aquí. Va a quitar a Ninetales. Probablemente. Ah, fuerza lunar. Pum. Si nos hizo mucho daño. Corte vacío. Somos más rápidos que Himon Chan. Golpe crítico. Y no lo derrotamos, eh. Puño drenaje. Oh, nos bajó bastante. Oh, su máquina. Tiene muy poquita vida entonces. Himon Chan. Ok, lo evitó. Está bien. Y aquí nos... Tenemos que derrotarlo porque no nos podemos... Eh... Aquí nos hacemos el Tera. Y... Corte vacío otra vez. Contra Himon Chan. Y metemos... Viento hielo. No. Gota vital. Gota vital. Para que Palkia aguante un poquito. Bueno, lo otro es nada más que los pokémones que tenga atrás no sea... Este... ¿Cómo se llama? No sea ni... Bueno, simplemente con que no sea... El otro de hielo. Eh, Ferrosaco. Uy, fuimos más rápidos que esta niña. Excelente. Excelente. A ver... La... La próxima fuerza lunar. Lo aguantamos, lo aguantamos. Papi, tranquila. Nos bajó el ataque especial. Qué triste. Digo, qué triste, pero pues si atacamos con nuestro ataque... Si atacamos con nuestro ataque, wow. Eh, pues el que meta crítico, pues no pasa nada. Ahorita tenemos tres índices de crítico y si no me fallan las cuentas ya podemos meter... Golpes críticos con cualquier ataque. Uh-huh. Aquí hacemos otra vez protección y Gota vital para que Palkia no se muera. Viene Mewtwo. Uh-huh. Uh-huh. Protección. Y... Gota vital. O viento hielo. No, viento hielo para ver si somos más... Más rápidos ahorita que Mewtwo. Y le metemos un bramido dragón. Digo, un este... Corte vacío. Machín, chicharrín. Fuerza lunar contra Lapras. Oh, ese Nintels tiene mucho ataque especial, eh. Maldita. Ok, un tercio. Creo que sigue teniendo mucha... Con que nos va a hacer una llamarada, eh. Ok. Ahorita no quiero perder a mi... A mi Palkia. Metemos a... Maldición. Todos son... Jajaja. Débiles a la llamarada. Pero lo puede aguantar este... Ay, ¿qué hice? Y Lapras, que vuelvo a meter... Viento hielo. Ahorita nos quitamos a... Perdón. A Nintels. Venga, Shepo acá. Con que seamos más... Rápidos que ahorita que ellos. Viene el campito para que Lapras dure más todavía. Llamarada. No nos mata. No nos mata. Excelente. No, eso no está excelente. ¿Cómo que una llamarada nos quema? Tiene creo que 10% nada más. De probabilidades. Y luego viento hielo nos va a reventar. Jajaja. Lo aguantamos. Lo aguantamos, señor. Excelente. Aquí podemos hacer... Viento hielo. Tómala. Muy bien. El velo Aurora... No, el velo Aurora todavía no. Tiene reflej luz esa mujer, entonces... Nos vamos a quemar. Ok. Seguimos siendo más lentos Lapras. Pues por qué. Pues cuánta velocidad tienes como si... Bueno, es que nos hizo también un viento... Jajaja. Un viento hielo. Bueno. Seremos o no... Más veloces... Que Mewtwo... Sí. No sé. Siento que... Pudiéramos atacar en vez de sorpresa... Fitoimpulso, ¿no? Ah, sí. Sorpresa y... Viento hielo, digo. Estamos quemados. ¿Para qué? Quita a Mewtwo. Le metemos sorpresa y él... Le podemos meter un... Iron Bundle. Maldito. Gástate. Ok. Velocidad. Esa es su máquina. Sorpresa. ¡Pum! Bien. Ya, somos más veloces que... Que Ninthels, pero no que Ferro Saku. Eso no está bien, Ferro Saku. Eso no está bien. Ninthels aquí nos está dando algo de problemas. Así que vamos contra ella. Que el Fitoimpulso haga lo suyo. Contra Ferro Saku. Tiene mucha defensa física, pero pues... El chiste es hacer daño. Fitoimpulso y... Otra vez... Viento hielo. Tiene que quitar a Ninthels, yo creo. Para poder meter la ventisca, perdón, la nevada y para meter su vela aurora. Fitoimpulso, le hacemos cosquillas en los hui huichus. Leofilización nos va a hacer mucho daño. Uy, bastante. Viento hielo. Está bien. Yo lo que quiero es que seamos más veloces que Ninthels. Viene Palkia, el poderosísimo Palkia. Los ataques de Iron Bundle no nos harían mucho, mucho daño con nuestro Palkia. Y nos recuperaríamos tantita vida. Aunque lo que queremos es quitarnos a Ninthels, así que... Viene nuestro Scizor. A meter, ahora sí... Sus puño balas. Venga, venga. Puño bala y... Gota vital. Por si... ¿Cuánto tiene este vato de velocidad? Menos 20. Menos 20. Y este, 2. Ok. Bueno, hacemos lo mismo. Puño bala por si se protege. Y metemos... Viento hielo otra vez. Ninthels la quitan. ¡Hombre mariquita gay! Viene Mewtwo. Le metemos un puño bala a Mewtwo. Le va a doler. Apácatelas. Excelente. Hidrobomba. Lo evade muy bien Scizor. Le metemos viento hielo. Le evade quién? Iron Bundle. Mewtwo no lo evade. Va a querer meternos... Ya se va el Vela Aurora, ¿no? ¿Cuántos turnos queda de Vela Aurora? ¿Un turno? Oye, estos combates se alargan, pero es porque... Tengo que esto de pal que es más control, control. Ok. Ya no tiene Vela Aurora. Así que ahora sí, puño bala. Tiene que hacer lo suyo. Tiene uno menos y dos menos de velocidad. Puño bala. Puedo hacer brinco, pero ¿pa qué? Mejor le meto aquí un refuerzo y con eso nos llevamos a Mewtwo. Ya no está el Vela Aurora. Refuerzo. Puño bala. Adiós. Adiós, Mewtwo. Me querías meter una llamarada. Te meto unos... Pegasos riuso y quedan... Tum, 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 tum. Apácatelas. Pa' afuera. Adiós. A mimir. Hidrobomba. Lo volvemos a evitar. Excelente. Creo que eso no le está gustando al rival. Va a venir otra vez esta Nintels. Pero no la vamos a dejar meter su Vela Aurora. Esta vez no. Ya está tocada. Tiene refleluz. O sea, no tiene... Eh... Banda aguante por si estábamos preocupados por eso. Así que... Pónmela. Preparamos el terreno, chiquita. Preparamos el terreno para... Meterte unos madrazos. Ha empezado a nevar. Si te proteges, te vuelvo a atacar. Me vale. Y metemos refuerzo otra vez. Uy. Así nos llevamos este combate. Te odio, maldito equipo de Mug. Con Smirgel. Y con... Eh... También digo Cotorro. Digo Flamigo. Ok. No creo que utilice a Dondoso. Así que... ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos meter presión... ¿Con qué nos quitamos al Mug? ¿Con Ferro Paladín? ¿Con Ferro Paladín? ¿O lo quemamos para que se vaya... Muriendo lentamente? ¿Y luego le hacemos desarme? No. Algo que le pegue muy fuerte. Este chamaco... A Bocajarro... Es que no lo derrotaría. Porque es venenoada. Así. Y luego metemos... Palkia y Lapras. Es que no me había tocado contra un Smirgel Mug. Es muy molestoso. Pero... Vamos a ver si le podemos... El chiste es... Primero derrotar a... A Mug. Vamos a ver cómo nos va aquí... Con las Hashtag Retas Legendarias. Rumbo a la regulación G. ¿Qué son regulaciones? Son las reglas que pone... Eh... Pokémon. Ah... Que bruto. Hubiera metido a Palkia. Digo... No sé por qué pensé que... Bueno... Nos cambió la jugada. No nos metió a Mug. Yo estaba bien preocupado. Y yo creo que... Nos puede ayudar. Es el más veloz. Yo creo que le metemos un desarme aquí... Y le metemos un... Brinco. Mira... La lógica me dice que... Le metemos puño-bala. Así. Por si él cambia... Si no lo cambia... Le pegamos... Y si lo cambia... Ok. Se protege. Y... Metemos... Puño-bala. Apácatelas. La mitad. Y... Perinzón. Ok. Yo me puedo ir con... Ida y vuelta. Aquí metemos desarme... Que no le va a hacer nada. A menos que Dondoso tenga una habilidad rara... Que no nos deje escapar. Vamos a hacer otra vez esto... Y hacemos... Brinco. Por si cambia a Dondoso... Le bajamos velocidad. Ok. La retira. Y va a meter ahora sí... A Dondoso. A ver... Ok. Dondoso. Si vas a ser el más machín del mundo, vato. Pero... No sé. Si tengas restos o... Lo que sea que tengas... Amuleto puro o algo... Te vamos a quitarlo. Ok. Si. Que aumente todo lo que quiera. Le metemos... Brinco. Tómala. Un nivel menos de velocidad. Y... Viene desarme. ¿Qué le quitamos? Restos. Ok. A lo mejor hace sustituto o cosas raras así, ¿no? Canto mortal. Ok. Fito impulso. O ida y vuelta. O ida y vuelta. Y volvemos a hacer... Brinco. Por si le hace protección. Bueno... Si le hace protección, ahorita cambiamos pokémones. Brinco. Toma. Ok. Excelente. Somos... Más rápidos ahora sí que dondoso. Ida y vuelta. Adiós. Chao. Y metemos a Lapras. Metemos a Lapras. Y ahorita hacemos Bramido... Dragón. Y cambiamos por Palki al otro lado. Ajá. Oído cocina. Ok. Daño decente. Se sube que ataque o velocidad. El ataque. Ok. Perfecto. Perfecto. El chiste ahorita es hacer Tera con este... Y se le va a morir su pokémon. Que a él le vale... Le vale este cacahuate. Y aquí cambiamos a Palkia. Y si nos hace oído cocina, pues va a valer queso. Si no, pues lo aguantamos con Palkia. A ver. Digo si le pega a esta Lapras. Lapras. Presión de Lapras. Digo, de Palkia, perdón. Protección. Perfecto. Bramido Dragón. Debemos ser más rápidos que tú. Sí o sí. Ignoramos incrementos en defensa si metemos crítico. Y como quiera vamos a meternos un Tera. No vaya a ser que pase algo raro. Que al cabo el Tera Steel nos sirve contra este chiquitín. ¿Cómo se llama? Colagrito. Así que es Scream Tale. Qué buena, qué buena. Para que se saque otro pokémon. Se copia todo. Chapulín, está bien. Tienes tres niveles de ataque. Uuuh. Velocidad. Ok. Entonces metemos viento y hielo. Ay, gracias un nuevo suscriptor. Gracias, gracias. Y no sé, nos protegemos. No sé si deba protegerme. Estoy teniendo mucha fe en que corte vacío derrote a él así. No, maldición. Doble protección. ¿En serio? Le salió la jugada. Corte vacío no hace nada. Y somos más veloces. Excelente. A bocajarro. Se va Lapras. Se va Lapras. Sí. Pero ya está un toquecito este muchacho. Puedo meter a nuestro... Aquí no estaría bien. Ah, la hierba ya desapareció. Puedo meter a él. Le damos sorpresa y nos lo llevamos. O metemos... ¿Puño bala? Vamos a cambiar primero aquí. Metemos sorpresa y lo que pal que remate. No creo que vaya a cambiar a sus pokémones así que... Uno se tiene que morir. Le metemos sorpresa a este y le metemos... Ya sería mucha... Mucha... Esa palabra grosera. Ok, hace Tera. Ese doble... Ese doble maldito... Tera Hada, ¿no? Hombre, que sí es Tera Hada. Terestil. Maldición. No le vamos a hacer nada. Pero le puedo meter un Tierra Viva. Y le va a doler. Sorpresa. ¡Pum! Sabemos que como quiera no tiene mucha defensa especial. A ver si un crítico le hace algo. No. No es muy eficaz. Y crítico. Golpe crítico. Ahí está la leyenda. Acróbata. ¡Ay, perros! Que andas con Tokio, ¿eh? Andas con Tokio. Viene Scyzor. Scyzor. Confiamos en que un puño bala derrote al unísono. Hacemos protección y hacemos aquí Tierra Viva. No quiero hacer Tera... El Tera. Lo puedo hacer con Scyzor, pero necesito ver qué me va a hacer. Así que aquí hacemos Tierra Viva. Ok. No se protegió su dondoso. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Si no se protegió, nos salió bien la jugada, creo yo. ¡Oh! ¡Triple protección! ¿Me estás... ¿Me estás jodiendo, maldito seas? Bien. ¡Manches! Todo le sale a este muchacho. Hace triples protecciones. Así que... Tiene bocajarro. Tiene alas. Digo, alas. Tiene... Ataque... No sé qué otro ataque nos haga que nos pueda... Derrotar. Ya no nos queda más que hacer esto así y... Tierra Viva. Así. ¡Pácatelas! ¡Que salga el crítico! ¡Que salga el crítico ahí! ¡Golpe crítico! ¡Tómatela, dondoso! ¡En tu cara! ¡Tómatela! ¿Será tipo fuego? No, está bien así. ¡A la vez! ¡Somos más veloces! ¡Qué padre! Uno. Y dos. Y no lo matamos. Tiene vaya. No es cierto. Bueno, fíjate. No me fijé ahorita en las protecciones. Sí es cierto. Él se protegió primero. Tiene mucha defensa. Sí es cierto. No tiene suficiente vida. ¡Ah! Sí tiene mucha vida. Bueno, yo creo que el alavis... Sí nos va a ayudar. No es más veloz. Y va a sacar un Pokémon que es... Colagrito. Y probablemente haga... Peringsong. El maldito. El único que le queda. Así que... Puño oval así. Y... Corte vacío. Así. Protección. Ok. Perfecto. Corte vacío. No, pensé que no se iba a meter el Peringsong. Maldito. El canto mortal. Corte vacío. ¿Qué tal eso? El único sustituto. Golpe crítico. Qué bonita animación. Y... ¿Qué va a hacer ahora? ¿Abocajarro? Lo aguantamos. Lo aguantamos. Lo aguantamos. ¡Maldición! No aguantamos un mabocajarro. Qué mal. Así, que él haga protección. Que él haga protección con... El pajarraco, el flamigo. Venga, venga Scyzor. Toda mi fe está en ti. El Scyzor Shiny. Que se está pudriendo. Poco a poco. Venga, venga Scyzor. Venga. Venga, tú puedes chiquitín. El rival está pensando mucho. Está de que... Lo voy a... Me quiere... Haxear. No es cierto. Me quiere... Meter duda. De que... Me protejo. No me protejo. Esto. Doble prote... Con esa chamba. Puño bala. No se protege. Ya valió cacahuate. Ya valió cacahuate. No vamos a aguantar sus movimientos. Abocajarro. No lo aguanto. No lo aguanto. Uy, no. Pensé que sí le iba a aguantar los números. Él me ganó. Ni modo, chicos. Era pegarle a él primero y luego ya... Pero pues no. Ni modo. Jugador promedio que dijeron. Ya podemos usar legendarios en regulación G. Y déjame escojo todos para elegir cual quiero. Bien. Podemos iniciar con Palkia. ¿Qué nos haría daño a nosotros? Siendo Palkianos, pues... Nos pegaría muy fuerte. Digamos que algo Hada o algo tipo... ¿Cómo se llama? Dragon. Y lo único Hada que veo es ahí el Zacian. Así que si me hago tipo Terestil... Creo que todo lo demás me lo llevo. Así que meto estos dos. Y por si las dudas podemos llevar a Arcanine para bajar y para hacer la intimidación al Zacian. Y rematarlo. Y también a Scyzor para llevarnos a... Puede ser a Darkrai. A Lunala. ¿Cómo se llama? La Luna. ¿Cómo metemos a este vato para llevarnos a Kayogre? En dado caso que metan a Kayogre. Sí, yo creo que con Rilabum para darle control podemos meter ahorita... Si nuestra estrategia principal que es Palkia Lapras no funciona... Podemos cambiar a Rilabum para meter el campo y que Lapras se siga busteando... Bueno, que se siga recuperando vida. Aguante más la muchachona y que nos esté ayudando ya sea con refuerzo o viento y hielo. Yo les recuerdo que estamos en el Hashtag Retas Legendarias. Rumbo a la nueva Regulación G que va a entrar en vigor hasta Mayo. Así que todavía tienes tiempo de jugar tus equipos de Regulación F en tus torneos locales. Pero brincando Mayo ya puedes utilizar cualquiera de estos equipos que hemos estado subiendo últimamente aquí al canal. Este es Siniestro y este es Psíquico Fantasma. Ok. Metemos Protección porque no sé qué me vayan a hacer y metemos Bramido Dragón. Así, en corto. No creo que me mate de dos golpes a Lapras. Brecha Negra. Ajá, Mickey Mouse. Ok, está bien. Vi toda la animación y dije, ¿me va a hacer algo a mí? Ya nos durmió. Valió Cacahuate. Valió Cacahuate. Lapras, despiértate. Paz mental. Es que esa brecha negra va a estar bien macizo con Darkrai. Pero creo que Darkrai no se va a poder utilizar. Mal sueño, la presidencia, ok. Bueno, aquí creo que ocupamos Pokémones veloces. Le metemos Corte Vacío para que no nos esté poniendo gorro y metemos Refuerzo. A ver si se despierta. No, Lapras sigue dormida. Y... ¿Palque será más de los que Darkrai? No. Pulso Hombrío. Uy, nos bajó bastante. Corte Vacío. Pega Crítico. Pega Crítico. Uy, tiene banda guante el maldito, eh. Condenado. Condenado. Fuerza Lunar. Apácatelas a Dios. Bueno, Palkia. Está bien. Yo quería un Pokémon veloz. Y vamos a meter aquí a Rilaboom. La habilidad de Darkrai nos va a estar ahí debilitando. Nos baja como un 12%, creo. Pues sí. Y metemos aquí a este muchachón. Para que venga y meta sorpresa. Así podemos recuperar a Lapritas. Le metemos aquí sorpresa. Y que Lapras meta viento y hielo. Para ser más rápidos. A ver si Rilaboom es más rápido. Bueno, con Fito Impulso somos más rápidos. Aquí nada más es forzar a que Darkrai se proteja o haga... ¿Qué puede ser? ¿Tera Fantasma? Que no creo, ¿verdad? No creo que vaya a gastar un Tera con un Pokémon de 1 de HP. ¿Qué tanto piensa? O está pensando en cambiar Pokémones. Chopecha. Adiós Darkrai. Ya nos despreocupamos porque nos estén durmiendo. Por eso está baneado Darkrai. No es cierto. Paz mental. Uf. Cuidado, ¿eh? Porque ya está bien maciza. Pero le podemos... Digo, mientras se despierte Lapras... Me sigue dormido como un troncote. Lo bueno es que con restos y el campito nos recuperamos. Yo lo que quería es que fuera más veloz. Ahorita le hacemos un desarme y le va a doler. O le podemos hacer ida y vuelta. Porque tiene paz mental. Pero no. Uy, señor Zacian. ¿Chainy? Sí, sí, ¿por qué no? Dicen. Es Fantasma Psíquico. O sea, desarme le mete un porro cuatro. Si es que lo aguantamos. Le metemos un porro cuatro aquí. Y cambiamos a Arcanine para que... Bajarle ese ataque que se acaba de subir nuestro muchachón. Y luego después huimos. Digo, como quieran los ataques de Zacian. No nos derrotarían a Rilabum. Digo, no son súper eficaces. El rival está pensando bastante. No sé qué está haciendo. No sé si dice, hago otro paz mental. No sé qué tanta defensa física tenga su Pokémon. Lunala. Lunala. Lunala tiene... Pues tiene poquita defensa física. Digo, tiene más defensa especial. Ya le hicimos la intimidación a Zacian. Va a ser Teraké. A Zacian. Por favor, a Zacian. Excelente. Terada. Bien. Bien. Digo, si me hace, no sé, Carantoña o algo así. Pues no le haría mucho daño a Arcanine. Danza espada. Ah, canijo, eh. Ya tiene un por dos. Pero qué va a hacer Lunala. Rayo Umbrío. Híjole. Pobrecito Arcanine. Maldición. Maldición. Pero toma por cuatro. Adiós. ¿Qué? No. Pensé que le íbamos a derrotar por un por cuatro. No, creo que esto ya está muy tirado a la basura, ¿no? Bueno, ya no nos podemos ir de vuelta para atrás. Pero podemos hacer así, Terafuego. O besarme otra vez y Terafantasma. No, mira, hacemos Terafuego, desarme. Y que se despierte Lapras y le haga refuercito. Y, por favor, con eso nos podemos llevar a Lunala. Digo, como quiera, todavía le queda otro Pokémon atrás, no sé quién sea. Y si hace otra vez Danza espada va a estar bien difícil sacar este combate. Va a estar muy difícil. Despiértate. Excelente. Lapras se despierta, mete un refuerzo. Ahora falta que sobrevivan los dos. Tajo Supremo. Lo aguantamos, sí lo aguantamos. Excelente. Rayo Umbrío. Pobrecito Lapras. Está viendo. Sin frente. Quiere decir que va sobre Lapras. Uy, Lapritas. Aguantaste como los grandes. Tómala. Adiós. Maldita cosa. Y, a ver, ¿quién es otro Pokémon Arceus? Algo así, va a sacar el chavo. Se va a pasar de lanza. Ay, ay, ay. A ver. ¿A quién vas a sacar? El cumplidor. O sea, este vato le pone todas las noches Machin. Y, Arceus. Eh, vato, te pasaste de lanza. No, es normal. Te estás pasando de lanza, eh. ¿Qué tanto le hacemos un fitoimpulso aquí? Vamos a hacer. Eh. Cota vital. Para ver si. Eh. Enregla una guanta. Eh. No se pasen de lanza, chavos. No, hombre. Como quiere el equipo de Palkia está macizo, eh. Eh. El combo de Lapras. Está padre. Digo. Bramido Dragón le puede ayudar a todos. Bajo Supremo es súper eficaz, ¿no? No, es neutro. Pero, pues, ya tenía muy poquita vida. Y este vato estaba muy. Pasadísimo de lanza. Ay, la otra mina. Ahora se usa esa lanza espada, ¿no? A ver, chavos, ya. Ya, bye, bye. Muy mucho rollo. Yo creo que con esto nos despedimos, chicos. O sea, está bien que podamos contra un. Uno o dos legendarios. Pero ya cuatro. Híjole, está. Está macizo, eh. Está macizo. Pero se luchó hasta el final. Con esto nos despedimos, chicos. Yo creo que aquí nos va a dar el golpe final. Y, pues, es todo. Si les gustó el. Ah, todavía se dan su espada. Ah, no, hombre. Ya, ya, chavo. Ya, reviéntame. Ah, este vato está jugando con mis sentimientos. Pero, bueno. Yo les decía. Si les gustó el video. No olviden dejar su like. Yo soy Emetamesh. O el Pugamer. Así me pueden encontrar en mis redes sociales. Y yo los estoy viendo, chicos, en el próximo video. Cuídense mucho. Ya saben que ustedes pueden jugar mejor que yo. No cometan mis errores. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.